Te mando unos 100 dólares para que le pongas algo a tu pinche mugrero, ¿o qué? No, compadre, son la pinche gente que no nos quiere, la verga, la gente envidiosa, que no nos da gusto. Eh, güey, mira, la música norteña, la música norteña, que es como la banda, viejo, en su estilo. Cada quien empezó, cada quien empezó instrumental, pues. Chimón. Y la música norteña original, así suena, para que sepan. Chimón. 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 fuera de la verga mira, mira oye, la medida de la verga, ¿no? como Geltrudis oye, va a obligar que me mande una de esas para allá para Guamuchi, cuando vaya para aquí a un lado no, te la mando junto con el sombrero, papi cuente con él sí señor, lo va a mandar una y una a mi compadre Danilo, cuenten con ella mira, y te la voy a poner ahí bohemio de Hinaloa le pone de acá, de parte de la verga más directa de Nuevo León oye me dejas deshacer todo el rolito o no verga a ver, ¿qué te parece esta melodía? eh, Víctor, si no te gusta pícale a la verga, vámonos con semillas de Guamuchi me puse a hacerte un joya para decirte te quiero no me vayas a olvidar a la orillita del río me puse a considerar el sol estaba saliendo cuando te lo regalé dijiste que lindo siento porque ahora sí soy mujer tú tenías quince años yo apenas los dieciséis ha pasado mucho tiempo y un día te volví a encontrar traías tus pulseras de oro y oro también tu collar tu regalo me dijiste al río lo fui a tirar chulada ¿qué le hace? ¿qué tiene? ¿qué tiene? cada vez que está en la tarde y te quiero recordar me voy a orillas del río a ver las aguas pasar los pájaros me acompañan cuando me escuchan cantar ahora déjame aclararte algo que no sabes bien todo lo que sube baja lo debes de comprender y mi collar de Guamuchi algún día vas a querer fíjate güey quiero mandarle un saludo a un buen amigo tutá que él nos está viendo desde Argentina compadre verga el vato nos está viendo desde Argentina ahí te puso en un comentario ahorita lo vi me dijo que de ayer nos iba a ver déjamela por arriba déjamela por arriba ay con su chingada tutá piedra buena saludos de Argentina mis hermanos el viejo compadre comparte mucho mi música he platicado con él por Instagram y creo que es una de las personas que comparte ha compartido mucho mi música por allá hoy es mi amigo viejo porque mi amigo de Instagram mi amigo de redes y sé que algún día David nos va a poner de frente hasta Argentina viejo un fuerte abrazo a la familia que lo bendiga porque seguro lo está viendo con su papá aquí lo fijé el comentario saludos de Argentina mis hermanos dicen si viejo la verdad que uno en esta carrera nunca se imagina hasta donde pueda llevar hasta donde pueda llegar nuestra música y cuando te pasa esto la verdad que es una bendición bien grande saludos a ver cuando hacemos una gira por Argentina güey si no oye chale me la bajó el sombrero me la bajas para el último chale oye güey tú crees que soy tú crees que soy fácil como tú o todos dicen lo mismo güey me da cuenta que yo soy yo soy una más de tu de tu de tu no 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 una más no eres una más de burdel una más de burdel no eres tampoco como de verga eh tú eres una de las consentidas ok pero una más no te puedo cantar un corrido acá en nuestra tierra ¿de cuál? acá en nuestra tierra a huevo a huevo mijo mira que el árbol de la horca dice que hay en horcar los del cerezo dicen de Tambolipa no no más un corridito antes de entrar es aquellos un corridito de nuestra tierra yo sé que muchos lo han escuchado se llama el chilejo a los barranos con diez kilos de la buena y me dio y me dio un millón de pesos con rumbo hasta California salió Rodolfo Cavazos y le dijo a su querida pronto volveré a tu brazo pero un día quiso el destino marcarle un nuevo sendero le atravesó en su camino a una mujer con dinero entrego su cariño su confianza por entero jamás pensó que su amada le ganchó fuera a servir al lugar donde él llegaba ella lo iba a recibir y los rinches lo rodearon ya no era posible huir Rodolfo pensó rendirse cuando rodeado se vio pero prefirió morirse y fue quien el fuego abrió llevándose por delante a la que lo denunció ahí te va marquitos cinco muertos al instante tres rinches y también un traficante nativo de monterrey adiós sultana del norte que no te volveré a ver oye que jíjula chingada con esos corridos y con ese segundón que traes a la verga siguele mijo los dos cantan perros oye pues con esas segundas que traes imagínate te voy a decir una cosa para la gente que muchas veces dice que perra vos tienes no vamos a desmeditar tampoco el trabajo una segunda bonita bien aplicada donde debo de ir cállate sí compadre es un trabajo en equipo claro a mí me toca dar la cara siempre a mí me toca el ser del frente a mí me toca llevarme los putazos ¿por qué? porque uno tiene que cubrir los putazos para que no le lleguen a ellos ¿sí me entiendes? uno tiene que cubrir a la gente que trabaja que trabajamos juntos pero siempre un bajo sexto que no se quiera lucir que no se quiera meter donde no le hablan a chingar a su madre un acordeón que entra donde se merece ¿verdad? exactamente una segunda voz que entra eso hace que se mancuerne un buen grupo porque lo norteño no es de lucirse es de transmitirse en toda la música es lo mismo hay mucho lucido que quiere valer verga y termina echando perre todo el pinche pedo oye güey dice aquí aquí en Siraculia primero el penco dice al zagar o al ave hijos de su puta vamos a ver tan bravos dice el Danilo por acá debajo del sombrero me voy a la verga dice oye que se vaya la verga ¿por qué tiene? y que luego vuelva no mi compadre ahorita se la voy a echar y cuando la cante va especialmente por ustedes dos dice mi compadre acaso 18 se lo doy dice que no se apague la lumbre o ángel de piel morena oye hablando de la lumbre espérate güey para que duro un poquito tenemos que cenar ¿verga? ¿a cenar? claro güey esto voy a echar ¿tú crees que nosotros después de cantar nos cenamos o qué chingados? hoy te voy a echar unos cirlonzones unos pinche palomías bien perra mira un salsosón no 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 oye 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 lo único que vas a hacer hijo de su chingada mar que vea con la manera de agarrar un pinche avión loco ¿qué tiene? vengase acá vengase bañado aquí lo peino ey así le dices a todos a todos le dices lo mismo la verga estoy cansado de eso necesito que me atiendan una cosa a muchos les puedo prometer las estrellas pero a ti solamente te las voy a bajar a la verga en exclusiva le canta un palo el penco avi oye te saludo el ave mares oye oye hablando de rolas te mandó te mandó a quien le hizo su gusto tu compadre mira fijao ¿quién? ah mi compadre Abner Mares de California tremendo tiro que va a tener de acá le mando un fuerte abrazo buen amigo y mejor persona abrazo compa machín saludo la mejor la vibra sabe no ocupo decir mucho pero sabe que pedo conmigo así nomás saludote viejo noche de chingazo bendición si no le das un pinche trago a la cerveza con esta canción al chile estás pinado estoy bien pendejo dime a ver quiero escuchar quiero tomarme unas copas que vengan unas tras otras pero pero no para olvidar la pena que me aniquila muy dentro quiero sentirla no me la quiero arrancar quiero llevar esta pena es todo lo que me queda de lo hermoso de su amor lo que me resta de vida quiero llevar esta herida quiero llorar por su amor la pena que me hace garras con canciones y guitarras yo la quiero saborear que no se apague la lumbre y que se haga una costumbre sufrir y también llorar échale compa barni no pude lograr su amor y gozo con el dolor que me sirvan más tequila la recuerdo con delirio y me río del martirio al no poder conseguirla la pena que me hace garras con canciones y guitarras que yo la quiero saborear que no se apague la lumbre y que se haga una costumbre sufrir y también llorar otra maldito destino qué suerte tan negra me vino a tocar está destrozada ya mi alma completa yo creo que en el cielo pa' mí no hay piedad no sé si llorar o reír cuando siento que una nueva pena me viene a bobear Dios mío ya no quiero esta miel amarga pero si es castigo el que tú me estás dando pues que siga haciéndose tu voluntad maldito destino si no has de matarme ya déjame en paz que si hice un delito con haber nacido yo creo que con creces pagado ya estás a veces quisiera arrancarme la vida pero eso es faltar a la ley del criador suerte maldecida a ver hasta cuándo te acuerdas que existo y de un solo otaku me arrancas el alma y le entregas a Dios oye oye pura de 100 horas la verga güey que tiene que tiene me voy a quedar sin dinero la verga no tengo tanto para pagar te lo regalo güey que tiene ah bueno oye entre hierba polvo y plom oye antes de eso te quiero cantar una canción me estoy poniendo bien sabroso ya lo puede y va a valer verga cuando saco la corona maquinario va a valer verga la cosa oye me estoy poniendo más tengo un compadre que dice dile al pengo que voy abriendo live y ya me va a pegar cirrosis a la verga eh compadre pues es que a eso venimos viejo no literalmente oye aquí tengo yo mi caguamita adentro de hielito y la gente dice crea que más tomamos caliente hasta el pendejo es que hasta que estás tomando traes una pinche botella de etiqueta negra güey que veías un video de los dos carnales y la ponías en video a mi compadre le mando un saludo grande y luego estaba mi compadre que también le mando un fuerte abrazo a mi carnalito quiero un chingo al viejo y también la misma botella oye güey una botella tuvo tres años no mami no 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 una noche fueron de 15 segundos cada pinche historia para qué estás diciendo ahí ahí estás escribiendo mi compadre Andrés Osuna desde Mazatlán Sinaloa ¿sabes quién es Andrés Osuna o no? Andrés Osuna es un amigo mío que me ha prometido una 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 fecha para la adictiva y eso era que no me la da ¿no? a ese viejo no sabes cuánto lo quiero viejo buen amigo y él te quiere igual como yo lo quiero y tú lo quieres dile que por favor haga algo por tus fans pero la neta a mi compadre le mando un fuerte abrazo hasta Mazatlán Sinaloa sabe que se le quiere mucho viejo y siempre se le respeta bien Machinto oye sabe mi compadre pura carreta así me contesta Machinto el pedo estamos hablando oye güey hace aproximadamente unos tres años yo creo tres años más o menos le grabé una canción a mi papá no es la que tú estás pensando la te emocionan espérame tantito es otra es una canción que 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 cuando yo la escuché me embonó viejo porque son cosas que realmente me han pasado y realmente hoy me pasa con con amigos de mi papá y que de repente me junto con amigos de mi papá como no como él pero me invitan y voy y convivo y me dicen eh güey es que hijo de su chingada madre tu papá no te parió te cago hijo de su chingada madre por gestos por manos por muchas cosas ¿no? y cuando me llega esta canción se llama el retrato de mi padre ahí te va ahora te la grie entre recuerdos que guardados van quedando busquen la foto de mi padre que tenía para ponerlo junto al Cristo de mi cuarto para platicarle mis tristezas y alegría sorprendido porque no encontré ninguna solenamente lo he traído retratado y sus consejos que son toda mi fortuna que a cada paso me lo siguen recordando quería una imagen para tenerlo presente en un altar para rezar de vez en cuando para poder seguir mirándole de frente y platicarle de mis triunfos y fracasos ahora que miro mi reflejo en el espejo no ayer la foto ha dejado de importarme es increíble cuanto me parezco al viejo me he convertido en el retrato de mi padre besos viejos que nos cuidan y nos bendicen desde el cielo y nunca se olviden de nosotros que nos quedamos en la quema sus enseñanzas me marcaron el camino iba aprendiendo con tan solo una mirada yo sé que siempre va a seguir aquí conmigo a veces siento que regresa y que me abraza quería una imagen para tenerlo presente en un altar para rezar de vez en cuando para poder seguir mirándole de frente y platicarle de mis triunfos y fracasos ahora que miro mi reflejo en el espejo no ayer la foto ha dejado de importarme es increíble cuanto me parezco al viejo me he convertido en el retrato de mi padre que de quien se hace compadre esa canción es de un compositor wey de acá de monterrey que se llama rodrigo rodrigo es no es un compositor muy conocido wey pero a mi me ha dado grandes temas grandes temas me ha dado somos dos me ha dado el árbol me ha dado el retrato de mi padre me ha dado me ha dado la mecedora es un compositor acá de un de un pueblo de Nuevo León y la verdad que el viejo no ha como llegado pues a esos niveles que muchos hay andan pero el viejo trae cuerda ancha para escribir dice dice mi compa Barney en lo dinámico que perra melodía compa es chingona si la gente está muy perra compadre Ricky ahorita entre lleva por el plomo ahorita ya la pedimos soldadita mi soldadita ese bolero es muy viejito compadre ese bolero es un bolero que ha pasado historias mi papá mi papá se lo escuchaba mucho entonces este a la gente que lo está pidiendo ahí le va con placer con placer que gusto cabrón abrazo el gusto mío mi rey ya sabes en esa puerta del cuartel está enterrada una mujer valiente como nubodos su parte supo defender cada año se mira llegar a un hombre que viene a rezar a un general de división que no se puede consolar mi soldadita me grita mi soldadita porque ofrendaste tu vida ay mi negrita me hubieras dejado morir ya me iban a fusilar porque ofrendaste tu vida para poderme salvar mi soldadita le grita mi soldadita porque ofrendaste porque ofrendaste tu vida ay mi negrita me hubieras dejado morir que me iban a fusilar porque ofrendaste tu vida para poderme salvar para poderme salvar para poderme salvar ahí va otro caro de aquella época padre quiero confesarle Estoy casado con una mujer buena Y no soy feliz Estoy enamorado De una que no sabe Que mi cariño le pertenece a otra Por la ley de Dios Padre Me casé en su iglesia Con el divorcio no remedio nada Pues yo creo en Dios Yo le pertenezco Pero no la quiero Este pecado ya está castigado Quiero su perdón Si con estas no le da sed No sé qué puedo decir Música del norte Música norteña Padre Me casé en su iglesia Música del norte Con el divorcio no remedio nada Pues yo creo en Dios Música del norte Yo le pertenezco Música del norte Pero no la quiero Este pecado Ya está castigado Quiero su perdón Ahorita que andamos con los boleros Ahorita va otro perro Para que sepas Música del norte Te voy a cambiar Porque ya no quiero verte Me fuiste infiel Y por eso te abandono Tus traiciones Corazón No las perdono Te voy a presentar Porque te voy a cambiar Tú la conoces Tiene tu mismo color Casi se parece a ti Casi tu misma cara Se apellidan igual Casi son igual Vive en donde mismo Sácato en conclusión Porque te voy a cambiar Adivínalo mi amor Te voy a presentar Porque te voy a cambiar Tú la conoces Tiene tu mismo color Casi se parece a ti Casi tu misma cara Se apellidan igual Casi son igual Vive en donde mismo Sácato en conclusión Porque te voy a cambiar Adivínalo mi amor Adivínalo mi amor Adivínalo mi amor Para mi compadre Andrés Osuna Hasta Mazatlán Sinaloa Se llama Sinaloa 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 Y a ver, no te he olvidado, tampoco he traicionado, te sigo siendo fiel. Y pasarán las noches, y pasarán mil noches, y tú jamás vendrán. Pero yo, que te sigo adorando, seguiré con mi amor esperando, aunque sobran más. Por eso tomo y fue su chingada madre. ¡Cállese la verga! Por no saber de ti. Y a ver, no te he olvidado, tampoco he traicionado, te sigo siendo fiel. Y pasará una noche, y pasarán mil noches. Y tú, jamás vendrán. Pero yo, que te sigo adorando, seguiré con mi amor esperando, aunque sobran más. Para los viejos dolidos, enamorados, y mal correspondidos, lleva por nombre. Hasta que te perdí, conocí la ternura, conocí la paciencia, y también el amor. Pero qué tarde fue, si tú ya te habías ido, ya no sirvió de nada, reconocer mi error. Si yo me quedé solo, sin ti, sin mis amigos, y hoy mi arrepentimiento agranda mi dolor. Yo pensé que el licor, era todo en la vida, y que la mejor casa, era solo el placer. Hasta llegué a sentir, que eran mías las cantinas, porque gasto dinero, hasta ya no tener. Al llegar a mi casa, todo hecho un desgraciado, que ya se había ido, y me dejó un papel. Amor, besito de mi alma, corazón de mi vida. Mi razón de vivir, me pudí, porque ya no volviste, cuando quedé sin llanto, para llorar por ti. Amor, pero no te preocupes, ya no estoy en el mundo, y Dios brindo por ti. Amor, besito de mi alma, y Dios brindo por ti. Me encanta cantar el cúto, bolero. Oye, con esa corona que se me antoja andando bailando así, cachetito. Y bien arremangado. Bien arremangadito la verga, pero cachetito. Acá. ¿Ya sabes de eso de que, eh? ¿Que qué? Ese me antoja que le canta. ¿Qué onda, güey? ¿Qué dijiste? Oye. Hay un pesado de compadre. Es que el pedo es que cuando nos ganchamos, mi compadre también. Mi compadre, aquí, güey. Aquí, como lo ves, son de patada. Oye, toca todos los instrumentos, güey. Toca baterías, baseball, pues esto, acordeón. Ya le estoy pasando una flauta en la primaria. A ver si me saca una pinche rola, viejo. Por algo anda ahí a la verga. Porque no anda ahí porque no es un meso, mi padre. Pero la neta, güey. ¿Sabes una cosa? Es bien bonito porque a mí me apasiona la música de una manera. A él le apasiona de otra. Y eso hace que el pinche equipo se haga bien sólido, viejo. Porque disfrutamos lo que hacemos, güey. Oye. La neta. Ese aquí es coronado, entre hierba por el plomo. Están pidiendo puro peligro. Oye. Están pidiendo puras esas que fallan para el río Bravo, a la verga, güey. Oye, güey. Es que quieren encendiar el pedo. Piel morena. Se casa el viernes. Es más, ahorita vamos a entrar con la... Eh, güey. El chile, si con... Aquí nos va a amanecer, compadre. A huevo. Yo estoy... Aquí tengo la cama por un lado. No, a la verga. No, te duermes. Mando por ti, culero, para que te levante. No. Yo voy a mandar por el avión para irme para allá a la verga. ¿Y una vez? Eh, hablando de corridos. Hay un corrido de un perro. Si no te... Si no te acuerdas de él, güey. Son de los corridos que me gustan. Son con los corridos que yo empecé a caguamear, para que sepas. A ver, a ver si me la empino. A ver, a ver. A ver si es cierto. Muerda de molacha. Contratan dos pistoleros que de Acapulco vinieron a dar muerte a don Macario. Cuando llegaron al rancho, ¿cómo no los conocía? Señores, somos agentes, agentes de policía. Les contestó la señora, mi esposo se acaba de ir. Pasen pa' dentro, señores. Ya no tardarán en venir. Cuando pasaron pa' dentro, se quitaron su sombrero. Demostrándole a señora que eran unos caballeros. Luego que lo ven venir, uno al otro le sonrió. El dinero está en la bolsa, el tigre ya cayó. Pero nunca se fijaron que eran tan humildes señoras. Por la espalda les dio muerte con una ametralladora. Dice a don Macario Leiva, venga mi esposa querida. Dice a don Macario Leiva, venga mi esposa querida. Si no ha sido su valor, estos me quitan la vida. Así termina la historia, te halla del rancho la saga. Se acabaron dos pistolas, de esas que matan por pagar. No, pues ahí ya estamos hablando. Ahí ya empezamos a hablar más o menos el mismo idioma. ¿Qué, qué? Ahí ya empezamos a hablar más o menos el mismo idioma ya. Sí. Se me hace que te voy a aventar. ¿Quieres hablar el mismo idioma o no? Tú, mi amor. ¿Quieres o no quieres? Haz lo que mejor sabes hacer. Y si no quieres, a huevos te voy a hacer que hables el mismo pinche idioma. ¡Hállate, pinche perro! ¿O no? Suelta, suelta, suelta. Me la encontré en la cantina. Era un borracho muy triste. Tenía en la cara el dolor de lo que causó una espina clavada en el corazón. Se le notaba el pesar. Yo lo vi muy pensativo. Se adivinaba el motivo por el que estaba afligido, casi a punto de llorar. Sentado frente a la barra, cantaba con su guitarra. Esas canciones que llegan. Esas canciones que llegan, que te dan cede cerveza y te desgarran el alma. Y la gente lo escuchaba. Y el cantinero servía. Entre cristales y copas, me di cuenta que su ropa era igualita a la mía. Y la gente lo escuchaba, que el cantinero servía. Y el cantinero servía. Y entre cristales y copas, me di cuenta que su ropa era igualita a la mía. Y el verlo yo fijamente. Y que también me veía. Pero todo era un reflejo, el borracho del espejo. Oye, dice la raza, abre los pinches ojos a la verga, güey. Pues si estoy viendo, ya me tienes la pinche y copete dio. Que hice esta de la verga con ojos volteados. A ver, a ver. Tú me pediste. Yo te ofrecí el bohemio. La bohemia. Tú me la aceptaste. Ahora te aguantas, güey. Oye, espérame. Dijo Lalo Mora. Pa' todo México y Estados Unidos. Oye, no confundas, no confundas el que dijo que tengo los ojos virolos ya. De las ganas que tengo que estar escuchándote a decir que te vas a ir a la verga. Así que cálmate a la verga. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, no te escuché. ¿Qué pasó? Es que no vas para ningún lado, papá. ¿Qué tiene? ¿A dónde quieres irte? Pues pa' dónde estás tú, güey. Pa' estar haciendo un pinche ahora. Oye, la raza está muy preocupada por la carne. Que si que la carne ya se queboque, verga ese. No, no he puesto carne. Estoy en la lumbre. Ahorita voy a hacer. Ya está lista. Pero pa' qué la pongo. No es cierto, es cierto. No, 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 no la pongan, no la pongan. Cuando la podemos hacer ahorita que... A ver si no termino haciendo menudo para cuando nos manzcamos. Mándalos a la verga. Déjalos, no le hagas caso. Oye. Oye, ¿te puedo cantar otra canción mía o no? Mi rey, usted es el rey de la noche. Usted canta lo que quiera a la verga. Esa es una canción que también le agrae a mi papá y no es la que tú estás esperando. Esta canción me la dio también el don Rodrigo, buen amigo. Es una historia, güey, no es una canción. Es una historia que a veces como hijo te desesperas, güey. ¿Por qué? Porque a veces no entiendes el camino. O a veces no entiendes el pasar o el caminar de tu padre porque nunca te tomas el tiempo de preguntarle, güey. Dice, Penco, este güey es culo. Es más culo que el Sagar. Ah, qué bañado, güey. No, yo no puedo hablar más del Sagar, la neta, me respeto. Nada, qué chingue su madre, es lo que dije yo. Ah, qué chingue su madre, la verga, últimamente. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Ah, sí, es fácil. Es más, te lo voy a poner para que venga aquí uno sin filtro y hable. Lo voy a poner, yo te lo voy a poner. Jálate. Oye, ¿cuándo se va a ser el primer comediante que va a tener? Ah, el maíz del azar también ya quedamos, pero... Si no quiere, dime, yo lo agarro a vergazos. Dijo que iba a venir y ya ni me contestó el verga, la neta. Mañana le marco el culero para que no ande con mamadas. Que diga sí o no. Así nomás, ¿para qué ande con mamadas? Para qué decirte sí, compadre, yo te marco. Eh, chile, no quiero, es mejor, güey. Exactamente, no estamos como pendejos de la mamá esperándolo, güey. No, vas a ver, yo hablo con él mañana. Oye, esta canción se llama La Mecedora. Guacha, la letra. Y si no te gusta, mañana mismo la desaparezco de las pinches redes sociales. Por aquellos días, cuando yo tenía a mi viejo conmigo. Se volvió rutina, verlo cabizbajo, se acabó su luz. En su mecedora, lento se mecía, tal vez recordando. Cosas en su vida, como si el pasado le alegra el corazón. Un día de aquellos, perdí la paciencia, y le hablé enojado. Padre, no se rinda, caminemos juntos, apoyes en mí. Esa mecedora, voy a regalarla, porque le hace daño. Y yo ya no quiero, verlo derrumbado, y me confundió así. Que Dios me permita llegar a mis años, para que comprendas que la vida pesa. Mis piernas sin fuerzas, mis cansados brazos, son el resultado de andar mil veredas. Que no te preocupe, el verme sentado, reviviendo ayeres en mi mecedora. Le di vuelto al mundo, cuando era un muchacho, se cansó el caballo, me llegó la hora. Hay veces que no comprendemos el caminar de nuestros padres juntos. Los juzgamos, les exigimos, pero no les preguntamos el que quieren hacer, el que los hace felices. Y a veces somos egoístas, porque les decimos, viejo, eh, arremáquensela, eh. Sí, güey, pero pregúntale, ¿qué quiere hacer? Y en lugar de estirarlos a nuestro ritmo, hay que aprender a caminar a su ritmo. Para seguir haciendo los felices, y que su vida no sea cansada. Que su vida sea plena. Y que más que trabajar, disfrute. El ver a sus hijos realizados, el ver a sus nietos, el ver a... No seamos egoístas, entendamos la vida de nuestros padres. Se dieron una chinga tremenda para darnos lo que tenemos. Ahora, merecemos devolverles poquitos. Amor, cariño, atención. Y dejarnos caminar a su ritmo. Yo no lo tengo. A mí se me adelantó. El mío está en el cielo. Pero sé que hoy camino al ritmo de él. Porque me dejó una caja de herramientas extraordinaria. Con el cual hoy vivo mi vida en felicidad, en plenitud, en entrega. Y sabiendo reconocer al amigo o al enemigo. Al que te quiere, al que no te quiere. Pero sobre todo, a cada paso darlo con el corazón en la mano, viejo. Paso que se da con el corazón, no es malo. Porque el corazón te hace equivocarte para que aprendas. Y acertar por la paciencia que tuviste al caminar a tu ritmo. Entonces, a los viejos que existen, que son papás, un abrazo. Y a los viejos que son en el cielo. Un beso, señores. Un beso, señores. De aquel comentario. Porque sus palabras las entiendo ahora. Ya empiezo a hacer uso de un viejo regalo. Hoy revivo ayeres en mi mecedora. Hey, güey. Qué perro, tema. No lo había escuchado. Le estaba poniendo oído. Te pasaste de verga. Qué perro estaba. Pero, te digo una cosa. Lo que interpretas en el medio del tema, güey. Eso está bien pasado de Lanza, loco, la neta. O sea, te agarras. Lo sientes. Y eso también, yo creo que transmite más que la pinche letra todavía, cabrón. Compadre, yo no planeé nada. Pero te voy a decir una cosa. Y tú no me vas a dejar mentir. Hoy, hoy hay mucha mierda en la música. Hoy hay mucha mierda, viejo. Hoy hay mucha mala influencia para las nuevas generaciones, güey. ¿Por qué? Porque hoy piensan que cantarle un vicio, que maltratar a una mujer, que exhibirla en un video, que exhibirle una canción por un éxito. Sí, güey. Pero, qué triste que esas canciones el día de mañana las van a escuchar tus hijos, güey. Qué triste. Yo siempre he cuidado las letras. Siempre he cuidado todo lo que hago. Porque, aunque yo no sabía quién iba a ser mi esposa, yo no sabía si iba a tener hijos, dije, el día que los tenga. Y el día que mis hijos sean conscientes y coherentes, que puedan entrar a cualquier galería a ver el trabajo de su papá. Y yo no privarles de ver nada, porque todo es bonito y todo es transparente. Y hoy hay mucha mierda. Entonces, hoy la música ocupa mensaje, güey. No es nomás cantar, cobrar e irte. Hay que dejarle mensaje a las nuevas generaciones, güey. Hay que decirle a las nuevas generaciones, que no toda la música incita a ser cagada. Así es, güey. Que la música también, amor, desamor, traición, lo que sea. Pero también hay que ser elegantes para cantar las melodías. Porque, ¿qué te parece si lo que cantas, en exhibir o en maltratar, sean a los tuyos? No te va a gustar, güey. Es lo mismo que he dicho, güey. Todo el tiempo lo he dicho, y de una manera un poquito más grotesca, pero tú un poquito más detallada. Y es la realidad. Soy de los tuyos, corazón. Yo creo que, yo creo que, yo creo que hay que poner mucho a nuestra parte, güey. A lo mejor, yo sé que... No, 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 no. ¡Ah! Digo, pues, ve, güey. Este. Pero, güey, no, 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 no. No es nada más que subirte. Y, eh, güey, yo cuesto 20 pesos. Págame los canto y me voy. No, güey. La gente ya se cansó, güey. Del artista inalcanzable. Del artista sin esencia. Del artista... Digo, en mi caso es distinto, ¿no? Pero yo creo que hoy, güey, somos quienes somos por la gente y hay que regresarle un poquito de lo mucho que nos dan, güey. La atención y el trato, ¿no? Sí, cierto, güey. No llora con los temas. Sí, nómbrame un cantante. Nómbrame un cantante o un músico que vaya a llevar a su familia a un restaurante y que el dinero con el que paguen no venga de la gente que entre a un baile. ¿No, Mariano? Leandro Ríos. No, compadre, tienes razón, tienes razón. Tienes tu tita la razón ahí. Pues, ya llegó el Sagar, dicen. ¿Cómo está el pedo? ¿Dónde está Sagar? A ver, búscalo. José Luis Sagar, oficial. Ah, ahí está José Luis Sagar. Fíjate, güey. Sagar, te voy a comprometer, compadre. No, me agarraste ya. Mira, Sagar. Sagar, tu peor miedo es lo que estoy tomando, hijo. Te voy a comprometer ya que estás aquí. Mi compadre, mi carnal, Adi, porque ya no es mi compadre, ya brincó mi carnal. O sea, mi cariño, mi amor, mi sieno, mi todo. Nomad. Mi amable. Te va a mandar un inbox, güey. Para invitarte al Sin Filtro. No me lo desprecies. Como muchos que le pegan a la mamada y no lo aceptan. Ya lo han hecho, ¿eh? Yo sé, pero vas a ser el primer comediante que le va a aceptar a mi compadre. Y créemelo, no es porque te dé más o te dé menos. Porque este cabrón vale la pena ponerle a la lección. Oye, vamos a ver si es cierto que te quiere mucho, Sagar. Que lo he mirado mucho, que anda echando vergazo por todos lados. Pero vamos a ver si es cierto. De hecho, le mandé un inbox y no me lo contestó. No hay pedo. Así. Ajá. Mira, le doy... Voy a cantar una canción y vas a ver qué te va a... Digo, le voy a dar una canción de tres minutos para que te conteste. Ahorita. Compadre, desconectate, escríbela a mi compadre y ahorita te devuelves a conectar. Pero esta canción se llama...